Para nuestra llegada, el incendio se había desarrollado en un edificio de cuatro alturas de la última planta, en concreto en el cuarto A, una vivienda de unos 60 metros cuadrados. El incendio estaba muy desarrollado, con llamas por la fechada, nos hemos asegurado de que no había nadie dentro, hemos extinguido y hemos tenido que evacuar a las personas de la planta donde se había desarrollado el incendio. Después de controlarlo, hemos raspeado muy bien la vivienda, ya que nadie nos aseguraba que no hubiese nadie dentro, y al final hemos conseguido confinar el incendio y que no se extienda a la vivienda.